Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente este viernes en donde vamos a tratar algunos asuntos relevantes para el cuidado del adulto mayor. Como ustedes ya saben, mi nombre es Miguel Ángel Torres y vengo de un centro especializado que se llama Residencia Plenitud, en donde hemos tenido la oportunidad de contar con una experiencia en el cuidado del adulto mayor, basándonos en nuestros más de 30 años que tenemos en el cuidado de la salud, de los pacientes, de las personas aquí, tanto en el norte de la República Mexicana como en el sur de Estados Unidos. Aunado a esa experiencia con el manejo del adulto mayor, hemos podido conformar un centro especializado en donde tenemos el único fin que las personas que viven ahí, les llamamos residentes, vivan y tengan una vida digna, una vida plena y con amor para que sean personas felices. Eso es lo que estamos buscando todo el staff, todo el equipo de Residencia Plenitud para hacer realidad nuestro lema, que somos un equipo de gente ordinaria, haciendo cosas extraordinarias para ti. Bueno, y qué les parece que tratemos un tema que posiblemente tocamos ya hace varios programas, pero creo que es relevante, porque en esta ocasión he estado recordando, por ejemplo, que en diferentes partes del mundo están pasando algunas eventualidades o en nuestra ciudad, aquí en Tijuana y todo, cuando tenemos alguna emergencia, una urgencia en el cual tengamos que acudir a estancias para el cuidado de la salud, especializados, pues bueno, en ocasiones salimos corriendo y no nos preparamos desde antes. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que se llama preparados para una eventualidad. Este tema nos va a permitir tener unas bases prácticas que nos van a ayudar para que cuando se presente una eventualidad, y este tema no solamente es enfocado al adulto mayor, eso es algo importante, sino a todos los miembros de la familia, porque una eventualidad nos puede pasar a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores, en fin, a todos. Y si tenemos esta información clasificada de toda la familia y por persona, en una eventualidad va a ser muy rápido que la atención específica que pueda recibir esta persona, este ser amado, tanto en nuestro domicilio o cuando se lleva del domicilio hacia un centro médico hospitalario, pueda ser más eficaz y más efectiva, permitiendo incluso salvarle la vida. Vamos a pedirles a nuestro equipo de staff aquí en cabina que nos puedan ayudar para poner esta presentación que tenemos para poderlo ir revisando y que nos vayamos preparando. ¿Qué les parece? Miren, como les comentaba, el tema es preparados para una eventualidad. En este tema, se pueden englobar diferentes tipos de eventualidades. Eventualidades, por ejemplo, recuerden que este es un espacio dirigido al adulto mayor, en donde a veces tenemos que actuar de forma inmediata. Pues bien, para poder actuar de forma inmediata, primeramente tenemos que hacernos de lo que son los teléfonos de emergencia. Sí, ahí se ve un poco pequeño, se los voy a leer con mucho gusto. Tenemos que buscar los teléfonos de emergencia de servicios de emergencias que hay en la ciudad. Sí, posiblemente en todas las ciudades que nos están siguiendo a través del mundo, de Europa, de Sudamérica, de Canadá, de Estados Unidos, de todos lados, tenemos oportunidad de contar en la mayoría de las ciudades con una cruz roja, que es el símbolo internacional de la ayuda y a donde nosotros podemos acudir. Pero ya en función de la ciudad en donde nos encontremos, bueno, tenemos diferentes teléfonos y servicios de emergencia. Entonces, es importante que nosotros lo vayamos teniendo claro. No busquemos esos teléfonos cuando tenemos la emergencia o la urgencia, porque nuestra desesperación puede hacer que nos equivoquemos, que no encontremos. Y esos minutos pueden ser la diferencia entre una estabilización adecuada y una estabilización tardía, con secuelas. Entonces, es importante que cada uno de nosotros tengamos esto, que son los números telefónicos de servicios de emergencias. También tener a los números telefónicos de los médicos que están al tanto de la salud de la familia o del familiar. ¿Cómo de la familia? Sí, acuérdense, este tema es un tema global, es para todos. Si tenemos en casa niños, por ejemplo, tenemos por lo regular médicos pediatras que ven a los niños y que conocen las eventualidades que van teniendo en el transcurso de su crecimiento, pero también tenemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver a los adultos mayores, los médicos pediatras o los médicos familiares, en algunos casos, que van conociendo el desarrollo de la salud de nuestros seres amados, incluso de nosotros. Entonces, tener a la mano esos números telefónicos para podernos contactar con ellos. También tenemos lo que son los teléfonos de familiares para apoyos de emergencia. Este es el tercer teléfono de emergencia que tenemos que tener, familiares de apoyo para emergencias. ¿Por qué? Porque si bien hay que llamar a servicios de emergencia de forma inmediata, el médico que tiene la oportunidad de conocer el estado de salud de la persona que sucedió esta eventualidad, pero también recuerden que no estamos solos y también no debemos de estar solos. Tenemos que ampliar nuestro círculo de apoyo, nuestra red de apoyo para que en alguna eventualidad, en algún suceso de emergencia podamos acudir, sí, con el hermano, la hermana, el tío, el sobrino, el nieto, todos, para podernos ayudar. Recuerden que todo esto, si lo hacemos acompañados, vamos a tener unos mejores resultados. Entonces, que tengamos esos tres números telefónicos a la mano para que en algún momento que surja una emergencia, ya no tengamos que estar buscándolos. Y cómo, si es posible, tenerlos pegados en el refrigerador o en algún lado que pueda ser de fácil acceso para la familia. Y no solamente nosotros, sino también capacitar y dejárselos claros a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas que están cuidando a nuestro adulto mayor, a todas las personas que sepan que están ahí los teléfonos, darle una herramienta como un teléfono para poderse comunicar o lo que sea adecuado en ese momento, sí. Bueno, ya que tenemos los teléfonos de emergencias para hablarles a estos servicios, ellos van a llegar. Pero una de las cuestiones que nos van a preguntar son si tenemos algunos, alguna información de que les podamos ayudar, como son las tarjetas y credenciales que avalen el servicio médico al que los servicios de emergencias llevarán a nuestro familiar. ¿De qué estamos hablando aquí? Por ejemplo, un servicio de emergencias, si les hablamos a la Cruz Roja, voy a hablar de la Cruz Roja porque es el sinónimo de ayuda internacional. Si les hablamos a la Cruz Roja, ellos llegan a nuestro hogar, a la residencia, en donde se encuentra la eventualidad, con nuestro familiar, con nuestro amado, incluso nosotros. ¿Y qué es lo primero que llegan? Llegan y buscan hacer la estabilización. ¿Sí? Ya que se logre estabilizar inmediatamente, ellos buscan llevar a esa persona a un centro de cuidado hospitalario. Estamos hablando, por ejemplo, recuerden que estamos transmitiendo desde Tijuana, California, México. Y voy a platicarles un poquito de nuestra ciudad, que ustedes lo pueden extrapolar para cada una de las ciudades en el mundo en donde se encuentran. Si llegan y mi papá, mi mamá, un poquito adultos mayores, se encuentra mal, está teniendo alguna eventualidad, bueno, y nos van a preguntar, ¿a dónde lo llevamos? Por ejemplo, aquí, al Seguro Social, por ejemplo, a la Clínica 20 o Clínica 1. Sí, al Seguro Social, bueno. Y tener en un sobre, de preferencia sobre, la credencial del Seguro Social de nuestro ser amado. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que van a solicitar, o la tarjeta de la aseguranza, o lo que tengamos que avalen, que cuando estas personas de emergencias lleguen y ingresen al centro hospitalario, pues se ha identificado nuestro familiar prontamente y esos minutos no los perdamos en trámites administrativos, sino que sean utilizados para la atención de la emergencia. Entonces, primeramente, en un sobre, tener la tarjeta que ampare el servicio médico al cual se va a llevar a nuestro familiar, a nuestro ser amado. Y las tarjetas de seguros, de aseguranzas. Es por un lado. Otro, también tener diagnósticos previos de nuestro familiar. Tener ahí, por escrito, de preferencia, eso también, en ese sobre podemos tener puras copias, importante copias, porque a veces los originales, en una emergencia, una eventualidad, subimos en la camilla, subimos a la ambulancia, bajamos y todo. Nosotros nos estábamos preocupando por nuestro familiar y en ocasiones se llega a caer y hay algunas, son eventualidades también con los documentos y se llegan a perder. Entonces, tener copias en ese sobre, tenerlo a la mano, pero con copias, si es posible. Entonces, ahí tener una copia del diagnóstico, si es que nuestro familiar sufre de alguna enfermedad crónico-degenerativa o de alguna eventualidad que crean que puede provocar por el estado de salud de la persona. ¿Recuerdan que platicamos que no solamente es de adultos mayores este tema? Pues bien, puede ser niños. Sí, hay algunos niños que desafortunadamente tienen asma. Entonces, esa es una información relevante para cuando lleguen los servicios de emergencia. Sí, entonces ellos pueden leer, ¡ay, mire, este niño es asmático! O bien, el adulto mayor tiene problemas con la diabetes o es hipertenso o tiene alguna enfermedad que pueda haberle provocado una situación de urgencia o emergencia para que ellos lo conozcan y sepan la estabilización de forma inmediata. Sí, también tratamientos actuales que esté recibiendo nuestro familiar. Si tenemos y estamos bajo algún tratamiento en específico, es importante que lo documentemos y que lo metamos en ese sobre. Ese sobre va a ser como nuestro salvavidas. Sí, porque nos va a permitir que puedan tomar decisiones rápidas, inteligentes y sabias para el manejo de la circunstancia, de la situación. Y esos son, en esas ocasiones, minutos valiosísimos. Sí, que si hacemos nuestra tarea, podemos ayudarles para que ellos puedan tener esta información más rápido y al momento que ellos llegan corriendo para estar ante la eventualidad, puedan tomar decisiones más adecuadas. Sí, y también, por ejemplo, los medicamentos suministrados en la actualidad. Posiblemente, como este programa trata de adultos mayores, muchísimos de nuestros adultos mayores están recibiendo un medicamento, medicación, a través de tratamientos. Sí, una vez, una vez, ves que las personas saben qué tratamiento está recibiendo nuestro familiar, ahora hay que ver qué medicamentos está consumiendo, porque en ocasiones pueden haber, que por el tratamiento se les esté dando algún medicamento y los servicios de emergencia, al no conocer esta información, pueden aplicar posiblemente algún medicamento o alguna sustancia que pueda tener una reacción con el medicamento que estamos recibiendo o que nuestra familia está recibiendo. Es por eso que es importante que sepan qué medicamentos está tomando nuestro familiar o incluso nosotros, para que las decisiones que ellos tomen sean con mayor información y puedan salvar la vida de nuestro familiar. Y también es importante tener lo que son alergias que afectan a mi familiar. ¿Cómo que? ¿Alergias que afectan a mi familiar? Sí, porque si hay algún medicamento, hay alguna sustancia de la que estamos alérgicos, imagínense que lleguen. Hay personas que son alérgicas a la penicilina, por ejemplo, llegan, le ponen penicilina, se nos puede tener una eventualidad muy fea. Y en ese momento que están los servicios de emergencia. Entonces es importante que podamos tener ese sobre que nos va a salvar la vida. De preferencia, como les comentaba, tener copias de los diagnósticos que se ha generado por parte del médico tratante. Tener una relación de los medicamentos que está tomando nuestro familiar, si está bajo algún tratamiento, si es alérgico a algún medicamento, en fin. Algunas cuestiones de esto que nos van a permitir poder salvar la vida. Porque el momento de la emergencia pasa de forma inmediata. Y a veces no nos damos cuenta. Y es mejor estar preparados con eso. ¿Qué les parece? Sí, bueno. Esto es algo de lo que quería platicar con cada uno de ustedes. Porque eso es algo súper importante que nos puede salvar la vida. A nuestro familiar, incluso a nosotros, a nuestros hijos, a las personas que amamos. Sí, actuamos de forma ordenada y responsable. Preparándonos para una eventualidad. Recuerden, mi nombre es Miguel Ángel Torres. Vengo de un centro especializado que se llama Residencia Plenitud. Que nos encontramos aquí en Tijuana, Baja California. En la calle José María Larroque, número 990. En el fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California. Y en la pantalla pueden ver nuestros teléfonos. La clave helada de Tijuana es el 664-630-4166 y 378-7352. Repito, 630-4166 y 378-7352. Desde los Estados Unidos de América, código diario 619-870-1864. Repito, 619 es el código diario 870-1864. Nuestro correo de contacto es contacto arroba residencia plenitud punto com. Repito, contacto arroba residencia plenitud punto com. En donde nos pueden pedir todo el material que ustedes vean en este espacio. Ahí nos lo pueden solicitar y con mucho gusto se los hacemos llegar. O bien, la interacción podemos tener a través de nuestra página electrónica. Que es www.residenciaplenitud.com www.residenciaplenitud.com En donde vamos a estar para servirles sobre este tema. Sobre temas que ustedes quieren que sean tratados en este espacio. En fin, este tiempo es para ustedes, para poderles servir y apoyar en el cuidado del adulto mayor. Recuerden que Dios es amor y te ama. Dios los bendiga.